Ahí hay unos fémur. ¿Estos son de personas reales? Sí, es un fémur real. O sea, este es un cráneo real. Es un cráneo real, sí. O sea, ¿no llegan a ser así como, no sé, un sacrificio de algún animal o algo así? No, los sacrificios se hacen de aquel lado. ¡Hola, raza! Muy buenas y ricas las tengan. Estoy aquí en Catemaco, Veracruz. Y estamos principalmente en el Museo y Centro Ceremonial El Aijado. Que es prácticamente como un lugar temático donde se pueden hacer como rituales, misas negras para las gentes creyentes en la Santa Muerte. En Satanás nos dieron chance de grabar por aquí porque está dividido en bastantes secciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay aquí en este parque. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Don Enrique. Que él es guía espiritual, brujo y de muchas maneras como se denominan aquí en Catemaco. Él es dueño del lugar. Ahorita aquí estamos en el Templo de la Santa Muerte, ¿no? Así es. Este es de alguna manera el recibidor, ¿verdad? Y es al mismo tiempo el Templo de la Santa Muerte. Aquí ves puras deidades de ella. De aquí partimos a los diferentes lugares y de acuerdo a las diferentes creencias de las personas. ¿Usted qué tipo de trabajos es lo que hace con respecto a aquí en la Santa Muerte? Los trabajos esotéricos van de muchas maneras, ¿no? Hay gente que viene por salud, hay gente que viene por el amor, hay gente que viene por el dinero, hay gente que viene por, de alguna manera, deshacerse de su enemigo. El mayor trabajo que le hayan pedido en nombre de la Santa Muerte, ¿cuál ha sido? Bueno, algunos piden destrucción por medio de la Santa Muerte. Destrucción es acabar con la existencia de alguien por medio de estas lides. Ese es el trabajo más fuerte que han pedido aquí en este lugar. Aquí fue el inicio de que yo quise darle un tema diferente al esoterismo. No nada más el típico lugar donde tú vienes, te das una limpia y te vas y adiós. Sino en mi mente ya se creaba hace unos 15 años el hecho de poder tener diferentes lugares específicos. A ver si nos puede enseñar un poquito de lo que tiene. Claro que sí. Hay unos, hay una estrella dibujada. ¿Qué es lo que hacen aquí? Es un lugar para hacer limpias comunitarias, o sea, de varias personas. Y tiene muchos significados. Tiene cuatro réplicas de cabezas colosales que son como guardianes de la antigüedad. Están colocados al sur, al norte, al este y al oeste. Tenemos el círculo que representa de alguna manera el principio y el fin, el alfa y el omega. Tenemos en el centro un pentágono, que el pentágono representa fuerza, poder, energía, capacidad, inteligencia. En el centro tenemos un pebetero o incensario gigante, ¿no? De alguna manera representa el ego de la humanidad. ¿Por qué? Porque los países de antes o las culturas de antes, ellos pensaban que eran los únicos. El pebetero en el centro representa un ego positivo, ¿no? No un ego aplastante que te va a llevar a menospreciar a los demás, sino simplemente a ser mejor. Aquí solamente hacen el tipo de rituales, digamos, para en conjunto, para más gente, ¿no? Exactamente. O sea, no llegan a ser así como, no sé, un sacrificio de algún animal o algo así. No, los sacrificios se hacen de aquel lado. Ah, se hacen sacrificios, sí se hacen. Sí, pero una vez al año nada más. Y no es por el hecho de solamente el placer de matar, ¿no? El placer de ver sangre, sino desde la antigüedad la sangre se decía que limpiaba el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? El primer viernes de marzo lo hacemos el jueves en la noche y el viernes guisamos al animal y nos los comemos. Ah, se lo echan. Exactamente, sí. Tenemos este árbol. Este árbol es un amate. Se decía que había espíritus en estos árboles. Y también representa, pues, el arraigo a la vida, ¿no? El echar tus raíces para mantenerte siempre firme y fuerte en tus convicciones. Esta cruz apenas se hizo en este primer viernes de marzo. Es la simulación de una pirámide, ¿no? La unión entre el viejo mundo que representa la costumbre judeocristiana y lo que es el nuevo mundo, ¿no? Que está plagado de pirámides, ¿no? Es como ese encuentro, por eso quise ponerla así. Y a donde quiera pueden notar la situación de la estrella, el pentágono. ¿Por qué los pentágonos? ¿Por qué los pentágonos en cualquier tipo de ritual siempre tienen que estar como presentes? Oye, es la estrella, el pentágono. ¿Qué tanto simboliza el pentágono en estas culturas? El pentágono, como decía, no es símbolo de fuerza, símbolo de poder, símbolo de espiritualidad. Es el resultado de lo que es la estrella, ¿no? Tú trazas una estrella de cinco picos, que es lo que es el tetragramatón. La cruz, todos piensan que fue inventada porque la crucificaron a Cristo, ¿no? Cuando en realidad la cruz existía desde mucho antes. La cruz invertida hoy la relacionan con el mal, con lo negativo. En la vestimenta del Papa, aquellos que han visto al Papa, tiene una línea aquí así, recta, y otra aquí. Y es una cruz invertida, ¿no? Por eso dicen que hay satanismo también en el propio Vaticano, ¿no? Como muchos dicen, el bien y el mal es algo que no se pueden unir. ¿Tú has asustado a alguien? No. ¿No? Si tú estuvieras bajo presión de defender a tu familia y tú tienes con qué defender, ¿tú vas a dejarte inmolar? No, yo creo que no. Puedes convertir en malo ante la sociedad o ante los demás, aunque tú actuar solamente haya sido de defensa. Aquí no incitamos ni al mal, ni a dañar a la gente, ni a nada, sino vivir en un ambiente de cordialidad, respetando las creencias y respetando los pensamientos de las personas. Aquí en sus creencias, ¿no? Aquí en sus creencias. Aquí hay para cada quien. Este lugar lo he llamado yo la caverna del encanto, ¿no? Porque mucha gente transforma su vida, ¿verdad? Ya estamos aquí en el interior de la caverna, como usted adaptó este lugar. Así es. Se dice que las entidades como Lucifer reinan por debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se dice que es el dueño de todos los tesoros del mundo. La misma Biblia dice que era un ser hermoso, un ser inigualable en belleza, ni por humano, ni por espíritu. Por eso es que yo lo concebí de esa manera. Aunque el dominio popular lo concibe de esta forma que ustedes ven en esta parte de acá abajo. Yo lo concebí de la forma que van a verlo ahorita. Aquí por lo general tienen que estar prendidas siete veladoras. El número siete tiene muchos significados. El número de la suerte, el número perfecto. ¿Y aquí qué tipo de rituales se hacen? ¿A usted hace rituales aquí también? Sí, en este lugar se hacen lo que se llaman pactos, ¿verdad? El pacto generalmente las personas vienen por diferentes motivos. Pero el principal es la cuestión monetaria y salud y también por el amor. Ellos quieren, pues de alguna manera, donar su alma, donar su espíritu a cambio de que les sean concedidos los favores que esperan. Aquí en Catemaco vas a encontrar la primera figura hecha de Lucifer, hecha aquí en Catemaco. La imagen del muchacho que la hizo, que es de aquí de Catemaco también, se tardó tres meses en hacerla. En esta parte de aquí es donde se nota la unión y en el cuello todos los huesos tienen este tamaño real. ¿Por qué hay un espejo atrás? El espejo octagonal se dice que es para atraer todas las energías negativas. Aquí en este lugar entran pues infinidad de gentes, ¿no? Y con diferentes problemas y entonces se dice que todo eso es absorbido. Y cada determinado tiempo en luna llena se desensambla ese espejo de ahí y lo dejo toda la noche a la luz de la luna y al sereno para que se libere de todo lo negativo. Todo lo que está aquí tiene un sentido. Un sentido, exactamente, sí. Ahí hay unos fémur. ¿Estos son de personas reales? Sí, es un fémur real. O sea, si ustedes notan... O sea, este es un cráneo real. Es un cráneo real, sí. Y esos fémur corresponden a... ¿Usted ha hecho algo con eso? Nada más es como para decoración. Esta no tanto como decoración, sino es por la creencia de la señora que falleció, que fue su última voluntad. Ella quería que sus restos estuvieran... Sí, no aquí precisamente, sino en la cueva. Pero en un lugar así, ¿no? Sí, un lugar así. Una situación muy diferente, ¿no? Hay gente que le manda flores a Lucifer. Hay gente que también quiere que los limpien aquí. Y aquí se limpian y ahí se dejan los huevos un tiempo y ya luego se tiran al monte. Cuando alguien quiere destruir a alguien, ellos mismos dejan enterrados ahí los machetes. Actualmente están construyendo lo que les decía que una iglesia. ¿Con qué fin se está construyendo esta iglesia? Bueno, el fin primordial es que me di a la tarea de poner propiamente una iglesia de Lucifer para que todos aquellos creyentes se acerquen al lugar libremente, ¿no? Tenga un lugar donde elevar sus plegarias, de alguna manera dar rienda suelta a lo que es su fe. Usted ya está llevando a cabo la construcción de la iglesia, ¿no? Sí. Realmente toda la inspiración, la forma, nace del maestro. ¿Para cuántas personas albergaría esto? Más de 200. Está calculado para 400 personas. Son 400 metros cuadrados. Se convocó a lo que es una recuperación de fondos y la gente está respondiendo, ¿no? Están ayudando y, pues bueno, públicamente les doy gracias por eso. Se hizo un estudio también sobre las posiciones del sol durante las diferentes etapas del año y todo está muy bien dirigido. Se hizo una exóptica también para ver que se alcanzara a ver bien la figura. Es todo un reto. Hace mi primer acercamiento con Lucifer. Posteriormente, con su ayuda, él fue quien me inició para seguir, pues, adorándolo. Tenía curiosidad, estuve, me llamaban de diferentes religiones, tenía curiosidad por aprender, aprender y aprender cada vez más. En diferentes religiones me jalaban por decir, hasta los judíos me decían, te vas a ir a Israel y te vas a pasar muy bien allá. Y estaba yo todavía estudiando la carrera. Me parecía atractivo, pero creo que ninguna religión llenó mis aspiraciones. Veo mucha falsedad en los testigos adoradores de otras cosas. Y no quiero criticarlos, como dices, cada quien cree en lo que te parece bien. Bueno, esta es la construcción que llevan del lugar, porque aquí están construyendo una iglesia para adorar a Lucifer, a Satanás. ¿Cómo llamas a este lugar? Bueno, este lugar, pues, es una cabaña de meditación. En esta cabaña encuentras, pues, simplemente las energías, ¿no? Por eso, por eso aquí traigo a las personas que, pues, digamos, quieren encontrarse a sí mismos, espiritualmente hablando. ¿Y por qué eliges un lugar aquí más apartado? Yo elegí este lugar porque está en medio de... La naturaleza. De la selva, de la naturaleza, ¿no? Sí. Y nosotros provenimos, provenimos precisamente de la naturaleza. Aquí representa la tierra. Y esas son las imágenes que les decía, ¿no? Que están en purificación. Que están en purificación. En esa silla. Y esta otra de este lado, en esta otra silla. Aquí, si notan, no hay siete veladoras. Hay cuatro veladoras. Precisamente haciendo hincapié a lo que decíamos, ¿no? Este... Tierra, agua, aire, fuego. Y también representa los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste, ¿no? Aquí también se hacen limpias. Ya sean personales, sea personalizadas o bien en grupo, ¿no? Aunque yo trate a las personas allá en la cueva. O trate a las personas en el consultorio. Primero los mando a que mediten un rato. Y ya después los canalizamos para allá. Aquí tenemos una ventana cuadrada referente a la geometría sagrada. Tenemos esta ventana en forma de... Triángulo. De triángulo. Esa otra también de un triángulo, pero... Invertido. Invertido. Y allá, pues, está el símbolo de estrella. Tenemos dos círculos. También representa el principio y el fin. Esto para estar, pues, involucrados con la geometría sagrada que le dicen. Y bueno, donde quiera se observa, te digo, los pentágonos. Tanto alrededor como arriba, a media construcción. Entonces, este lugar, principalmente para que uno se venga a encontrar consigo mismo. Que esté en paz, en calma. Para que ya después todo lo que quiera hacer ya esté mentalmente preparado. Mentalmente preparado, exactamente. Esta es la parte final de... Digamos que del recorrido, ¿no? Bueno, este es propiamente el museo. Que tiene una parte, lo que se refiere a la antigüedad. Piezas arqueológicas. Y una parte esotérica. Estas piezas de este lado, todas son originales. Son 398 piezas originales. Estas partes las usaban las hilanderas. Aquellas que están allá, fueron las antiguas expansiones. Que ahora se ponen en las orejas. Pero ahora son de barro, ¿no? Y estos fueron los primeros sellos. Que muchos eran de carácter ceremonial. Y otros para la... para la guerra. Bueno, de este lado, este... Es la parte esotérica. La parte mística, ¿verdad? Aquí observamos un personaje que se llama Baphomet. Considerado por muchos como también la representación del diablo, ¿verdad? Representa la dualidad. Se dice que lo que hay arriba, hay abajo. Si ustedes observan, aquel brazo es más masculino. Ah, sí, sí. Está más marcado. Más marcado. Y este es un brazo más débil, más femenino. Aparte también, esto podría representar un hombre con mucho ejercicio. Muchos músculos. Muchos músculos o bien los senos femeninos, ¿verdad? Aquí en el centro lleva un caduceo. Ese caduceo, de cierta manera, representa el símbolo fálico. La antorcha que lleva arriba se dice que representa la inteligencia, el incremento del conocimiento, ¿no? Las alas son el símbolo de carácter angelical. También se dice que es un ángel. El estar sentado en el mundo se dice que controla al mundo, ¿no? Esa pieza representa al mundo. ¿Qué hay gente también que viene? ¿Han venido masones aquí con usted o algo así? Sí, aquí viene todo tipo de gente. Incluso aquí he tenido la visita de sacerdotes, de monjas, de psicólogos. Y aquí pues tenemos a todos los demonios. Satanás, Lucifer, Sargatana, Satanachía, Nebiros. Y bueno, infinidad de demonios. Los principales son siete. Cada uno de ellos tiene tres a su cargo. Y esos tres tienen una horda de demonios a su cargo. Representados tanto por figuras humanoides o animales o morfas. Y también por animales normales. ¿Usted ha ocupado todo ese tipo de báculos? Sí, en diferentes ceremonias. ¿Cuál es el báculo con el que ha hecho un ritual muy grande? Para mí ese es el más importante. ¿Por qué? Porque aparte que representa la personalización de Satanás de acuerdo a la Biblia. También representa el conocimiento. Usted como seguidor de Satanás considera que Dios, por ejemplo, a los católicos el malo es el diablo. Para ustedes que adoran a Satanás, Dios no es alguien malo o es alguien como toman la postura con él. Todo tiene un nivel más alto, tiene una jerarquía. Lucifer no se autocreó, sino que fue creado por él. Aunque podrían objetar, no, es que él se reveló. No se reveló, simplemente dio a conocer su libre albedrío que le fue otorgado. Y si le fue otorgado es por un motivo. Y bueno raza, con este escenario me despido de todos ustedes. Fue bastante interesante este recorrido que hicimos aquí en el Museo y Centro Cedemonial El Ayjado. Donde pues es prácticamente como un atractivo turístico. Donde se pueden hacer limpias, también hay temazcal, rituales. Y próximamente que va a haber aquí una iglesia para adorar a Satanás. Entonces pues ya lo saben. Esperemos que nos inviten aquí cuando se inaugure para estar aquí y documentar todo eso. Espero que les haya gustado este video. Cámara, se lo lavan, les dejo el agua y hacen un ritual. Y cárgaras. See ya.